El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ¿Ven y verás? Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores, y le añadió. Os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima a nuestra Madre. Hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé, apóstol. De todos los apóstoles sabemos que este hombre fue elegido por Jesús dentro de los mejores israelitas. Bartolomé es un hombre profundamente religioso. Un hombre que de verdad buscaba a Dios e incluso antes de ser llamado para apóstol era un hombre de una profunda espiritualidad. Este relato que hemos escuchado de San Juan de alguna manera revela esa actitud que tenía el apóstol. Buscaba a Dios y por una está como contraseña que le dice Jesús antes que Felipe te llamara te vi. Es una palabra así como darle un mensaje que sólo entiende Bartolomé. Y entonces por eso Bartolomé le dice tú eres el hijo de Dios entonces por haberte dicho que te vi crees algo ha pasado en este hombre. Y Jesús lo escoge para su apóstol. Va a escoger también a un Judas va a escoger también a un San Pedro. Dios escoge a quien quiere cuando quiere y como quiere. y es de los apóstoles corresponder a esa llamada. Aquí está por ejemplo la fiesta de San Bartolomé que lo recordamos como gran apóstol y santo. También San Pedro no así Judas Iscariote. Dios no obliga no violenta la libertad. No violenta no fuerza. Por eso los apóstoles para nosotros son también modelo después del Señor y de la Virgen son los grandes modelos de cómo Dios va conduciendo a sus hijos. San Bartolomé aquí era un hombre religioso pero de alguna manera Jesús completa esa como esa inclinación esa vida espiritual que ya llevaba lo completa con esta llamada. ya lo iba preparando es decir Dios lo va preparando poco a poco poco a poco y acabará mártir en Armenia se dice dicen que murió despellejado. Los apóstoles todos todos queridos hermanos tienen como denominador común aquello que dice el apóstol San Pablo si no tengo amor de nada soy los apóstoles no son sabios en el sentido humano no eran grandes intelectuales grandes filósofos no llevan nada humano portan dentro de sí algo que es más grande que ellos aquí que ha merecido Bartolomé nada nada de alguna manera incluso desprecia a Jesucristo al principio de Nazaret puede salir algo bueno un poco orgulloso pero aún así fue llamado Heráclito es un filósofo del siglo sexto antes de Cristo decía que era preferible morir a no usar la razón según él lo grande del ser humano lo más grande lo digno es la razón esa facultad que todos tenemos y ciertamente es grande también sabios son los sabios orientales consideraban a la persona eminente lo consideraban grande sobre todo porque tenía grandes conocimientos y esos son por ejemplo los sabios los magos de oriente sabios que conocían incluso las cosas misteriosas leían las estrellas los libros más misteriosos como que libros que nadie podía entender o conocimientos raros que sólo podían tener ellos y también los mismos griegos subrayan como lo grande la famosa gnosis incluso habrá una sexta secta gnóstica los gnósticos de los siglos primeros son aquellos que creen que el hombre llega a una grandeza superior incluso en la fe cuando tienen un conocimiento especial conocimiento especial privilegiado de Dios es decir en general la humanidad los grandes sabios han considerado al hombre grande porque ha tenido conocimientos ha podido meter dentro de su cabecita lo inefable del mundo ciertamente es digno digno del hombre y muy lo eleva mucho cuando su conocimiento con su conocimiento penetra el mundo creado las maravillas del mundo también y lo explica o de alguna manera puede explicar algo de lo que le rodea y la iglesia también lo va a lavar va a lavarlo y va a decir que ciertamente al hombre lo que le hace digno es su razón pero junto a la razón no va a quedarse ahí con el mismo apóstol dirá si no tengo amor nada soy es decir que si bien la razón a nosotros nos pone por encima de todo lo creado y hace que todo lo creado podamos meterlo en nuestra cabecita el amor dirá el apóstol San Pablo si conozco todas las cosas pero no tengo amor nada soy y esto es lo que en los apóstoles son como los mensajeros los apóstoles son personas que llevan manifiestan ese amor grande de Dios han amado a Dios han amado con todo su corazón con toda su alma y por amar a Dios y encontrar en Dios al prójimo han amado al prójimo han amado al prójimo y porque también los sabios le explican el amor queridos hermanos nos saca de nosotros mismos nos saca de nuestra limitación y nos de alguna manera nos entrega a otras personas a una persona y sobre todo a Dios cuando amas a Dios desambulles en Dios en cambio cuando tú conoces a Dios tratas de meterlo en tu cabecita lo reduces cuando amas te engrandeces por eso lo que hace más grande al hombre no es solamente el conocer sino es el amar las dos no se pueden separar es un amor que se basa en un conocimiento real conocer al prójimo como hijo de Dios conocer el mundo creado como regalo de Dios y amarlo como tal respetarlo según Dios y amar sobre conocer sobre todo a Dios en la medida que nos es dable y amarle esto es lo que vivieron los apóstoles de manera privilegiada conocieron palparon a Dios y lo amaron hasta este extremo dar la vida por ellos Natanael empieza su vida de apóstol con un grado de espiritualidad pero fue creciendo hasta llegar a lo que fue el apóstol que muere entre los armenios pidámosle queridos hermanos a los apóstoles esta sabiduría cristiana dice el apóstol San Pablo hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo es la sabiduría del amor de la cruz un conocimiento que te hace amar más al prójimo y a Dios esa es la sabiduría de los apóstoles la sabiduría de la iglesia no es solamente una sabiduría que se quede en la cabeza eso no sería digamos el camino la meta del conocimiento cristiano es conocer para amar para amar que esto pues los apóstoles nos ayuden a nosotros en nuestra vida espiritual no quedarnos solamente en un conocer sino en un amar para también finalmente obrar obras de amor obras de bien para el prójimo que así sea que así sea que así sea que así sea Gracias.